Muy amado líder, felicitaciones por tu constancia, tu perseverancia, tu amor a la obra. Juntos acabamos de llegar, en realidad, pasar la barrera de los 300 grupos de oración diaria. Esto significa que cada mes, a partir de ahora, tendremos más de 9.000 reuniones de oración. Es una forma, es un paso para comenzar a abrazar el mundo en oración. Mira este año el peregrinaje que hemos hecho, ¿verdad? Mira, esto es lo que tengo aquí en mi oficina, lo guardo para recordar por dónde estamos. Comenzamos con 160 grupos, te acordarás. Seguimos, 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 seguimos a 280, 288. Hice un video especial, no sé si lo viste, el de las velitas. Celebrando los 288 porque tenía un significado muy especial para esta red. Y ahora, esta semana, cruzamos los 300 grupos, más precisamente, 305 grupos. Quizá para el momento de tejer este video, aumentó esa cantidad. Así que mira lo cerca que estamos de nuestra meta final del año, que son 320 para duplicar. Entonces, quiero animar a cada líder. En realidad estamos buscando, mira, ahora estoy buscando 15 líderes audaces que digan, yo voy a ayudar a uno de mis intercesores, a uno de mis colaboradores en el grupo, para que él o ella planten un nuevo grupo. Puede ser hasta un nuevo cristiano. Puede ser alguien que recién está empezando y le dices, mira, te voy a animar ya, desde el comienzo, a servir. No solo vas a orar, sino que vas a ayudar a plantar grupos de oración. Y le ayudas, lo mentoreas, le estás bien cerca. Y vas a ver cómo ese cristiano va a crecer más rápido que otros, porque crece ya con trabajo, crece con servicio. Pero también tenemos gente que hace 20 años que está en una iglesia, gracias a Dios. Tenemos cristianos experimentados. En un momento ellos pueden plantar un grupo. Entonces, estamos buscando 15 audaces que en las próximas 24 horas, al momento que miras este video, en las próximas 24 horas, ayuden estos líderes, a uno de sus intercesores, a plantar un nuevo grupo. Te animo, juntos podemos, vamos a celebrar esos 320 grupos y no vamos a esperar hasta fin de año. Queremos ya cumplir la meta ahora, darle la gloria a Dios y prepararnos con toda la fuerza para el discipulado que viene. Este año entrante vamos a ser mentores. Esto va a ser algo precioso. Lo que viene es muy fuerte, muy, pero muy lindo y muy fuerte. Así que te animo, celebramos los más de 300 grupos y ahora necesitamos 15 valientes que ya mismo estén conectándose. Conectate conmigo abajo del video, te dejo alguna información y decime si ya estás listo. En el anime necesitas, ya sabes cómo plantar un nuevo grupo. Te vas allí a donde dice crear grupo, en la página web de Comunionet y ayudas a uno de tus líderes o a uno de tus intercesores a plantar un nuevo grupo. Cruzamos la barrera de los 300 y vamos por los 320. Gloria sea a Dios. Seguimos trabajando juntos. Dios te bendiga. Gracias.